Bienvenidos a Mascotas al Parque, este espacio que es para usted que nos está viendo allá en casa y está interesado en conocer más sobre los animales de compañía, porque aquí tenemos diferentes temas durante toda la semana que le pueden servir a usted que nos está viendo en casa. Además, yo estaba corriendo con todos los animales aquí atrás, visitando Stan, porque nosotros tenemos unos servicios gratuitos para ustedes todos los sábados de 9 a 1 pm. Esto queda detrás de Ciudad del Río, el Canal Parque de Telemedellín y se pueden venir en metro muy fácil. Estamos aquí como en la mitad de la estación Poblado y la estación Industriales, así que pueden llegar en lo que a usted más se le facilite. El tema de hoy es oftalmología en, vea, veterinaria. Oftalmología veterinaria, no es que yo estoy desconcentrada por todos los animales que hay detrás, ustedes no saben. Para mí esto es como estar rodeada de la mejor energía del mundo. Entonces, los invitamos a ver este programa todos los días de 10 y media a 11 de la mañana. Y que se queden conectados con nosotros en nuestro tema de hoy. Bienvenidos. Yo tengo hoy a un experto veterinario y especialista en oftalmología. Henry González, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Ángel. Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio tan rico. ¿No te parece delicioso todo esto que estamos viendo atrás? Yo estaba corriendo, pasando rico. Cuando vamos a entrar al aire, yo no, porque yo estaba ya con todas las mascotas disfrutando. Entonces, claro, me desconcentré. Pero bueno, Henry, empecemos con el tema de hoy, oftalmología veterinaria. Hablemos un poquito, ¿cómo nos damos cuenta que la mascota está sufriendo de esto? ¿De alguna cosa en los ojos? Algo muy común que nosotros observamos en la consulta diaria de oftalmología son cambios en la coloración del ojo. El propietario es muy común que observe que el ojo rojo, que lo ven diferente, a veces cambios de tamaño entre uno y el otro, a veces lo ven como azul, las secreciones, sea líquidas, sea en forma de moquito o las pérdidas de capacidad visual. Eso es lo más común que nosotros estamos observando, que el propietario puede identificar pronto. Inmediatamente se identifica algunas de estas señales. ¿Hay que correr al veterinario? Lo ideal, lo ideal. Porque hay algunas que pueden ser, digamos que signos clínicos de otro tipo de patologías, que pueden ser muy dolorosas o incluso algunas que pueden de punto desencadenar la pérdida de la capacidad visual. Entonces sí sería muy bueno, como puede ser algo muy leve, como puede ser algo entonces un poco más severito. Entonces es preferible correrle al paciente. ¿En todas las veterinarias podemos encontrar servicios oftalmológicos? En la gran mayoría. Sí. De pronto no estamos fijos en los centros veterinarios, pero si la veterinaria puede llamarnos, sea conmigo o sea cualquier otro especialista, puede llamar y llegar a prestar el servicio. En los animales, en las mascotas, en nuestros animales de compañía, afecta también en los ojos y en la capacidad visual el tema de a veces que estamos contaminados unos días peores, otros días no. ¿En ellos afecta esto? Sí, sí. Imagínate que, Ángela, que es muy común observar que cuando hay crisis ambientales en la ciudad, es muy común observar que el paciente llega con ojo rojo constante y es seguido y son precisamente signos clínicos de conjuntivitis alérgicas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la persona que nos está viendo en casa y dice, sí, yo he notado que mi mascota está con el ojo rojo o se está rascando porque ellos empiezan a restregarse con el mueble, con la cama, con lo que puedan ver y es peor? Claro. Siempre lo primero que hay que hacer es correr con el médico veterinario para que realicen un examen clínico general y determinar si de pronto el ojo rojo es por una búlcera o un glaucoma o por algo adicional. Claro, claro. ¿Listo? Y ya entonces puedan determinar si se requiere o no la interconsulta con el área de oftalmología. Sí. Y ya entonces ya con eso poder entonces determinar el plan de terapéutico adecuado para la dicha mascota. Perfecto. Henry, ¿qué tipo de enfermedades se pueden presentar en nuestras mascotas? Mira, hay algo que también debemos de pronto aclarar y es que la oftalmología no es solamente el globo ocular, o sea, no es solamente el ojito, esa estructura redonda, sino también incluyen lo que son párpados, músculos. Entonces, partiendo de eso podemos encontrar alteraciones en las pestañas, presencia de masas a nivel de los párpados, podemos encontrar las conjuntitis, puedan ser de origen alérgico, puedan ser de origen bacteriano, viral en gatos, que es muy común. También observamos entonces alteraciones en las córneas, laceraciones, queratitis superficiales o la inflamación de la córnea y ya entonces enfermedades dentro del ojito como inflamaciones del iris, glaucoma, pérdidas de capacidad visual. Entonces, miren que siempre es bastante extenso. En los gatos y los perros hay diferencia. ¿Es más común tal enfermedad en un gato o es más común tal enfermedad en un perro? Sí, 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 existen algunas diferencias, no tanto de pronto en la estructura, porque sí son muy similares, tal vez de pronto difieren mucho en la estructura de la pupila, a nivel retiniano, pero ahí sí hay patologías que predisponen más en un perro que en un gato. Por ejemplo, es muy común observar las conjuntivitis de carácter viral en los gatos y no tanto en los perros. Así es. Entonces, eso ya uno va a comenzar a desidentificar algún tipo de patologías. Una enfermedad es evitable, es decir, puede ser reversible que una mascota, si se coge a tiempo, una enfermedad no pueda quedar ciego. O sea, podemos evitar hasta llegar hasta ese tipo de situación. Sí, 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 dependiendo de la causa de la pérdida de la capacidad visual. Por ejemplo, estados de uveitis o inflamación de una estructura interna del ojito, cuando se toman en el momento adecuado y se inicia una terapia en el momento, sí disminuye entonces el cuadro inflamatorio y por lo tanto el paciente recupera capacidad visual. Ajá. Pero pronto hay otro tipo de patologías como atrofias de retina progresiva crónicas, que pronto predisponen mucho las razas pequeñas. Eso sí, en algún momento un paciente va a mostrar signos clínicos y no hay una terapia farmacológica ni quirúrgica para tratarla. Así es, así es. Entonces, en ese caso... Mucho amor. Mucho amor, así, y comprensión, es que todo en la vida puede pasar. Pero la pérdida también de la visión tiene que ver de los ojos o también puede ser algo cerebral. No, también puede ser algo aparte de los ojos. La visión, la estructura que nosotros vemos, la encargada precisamente en teoría de hacernos ver es el ojo, listo, gracias a la retina. Pero de ahí empieza una comunicación neurológica, nervio óptico que va a llegar entonces a nivel cerebral. Entonces, cualquier tipo de alteración en toda esa vía, incluyendo a nivel cerebral, también vamos a ver disminuida la capacidad visual del paciente. ¿Por qué pueden ser producidas los tipos de las enfermedades, los diferentes tipos de enfermedades? Depende, por ejemplo, las pérdidas de capacidad visual, por ejemplo, si es a nivel cerebral o externas, pueden ser o por compresiones, por masas o estados inflamatorios, o procesos degenerativos a nivel cerebral, también es algo que hay que considerar. Hay pacientes que predisponen mucho a ciertas enfermedades, por ejemplo, el ojo seco. Sí. El ojo seco es muy común. Pero el ojo seco, por ejemplo, si lo tienen un poco más salido o por qué da la resequedad en el ojo. Predispone el ojo que esté un poco más afuerita. Sí. Según la raza. Según la raza. Por ejemplo, son ñatos. Partamos de un poco, que esos son los más ñaticos que nosotros vemos. Entonces, son ojos un poco más expuestos y que el párpado es un poco más amplio. Entonces, por lo tanto, favorece también a todo, entonces, la resequedad por el ambiente y todo esto. Además, también a veces el organismo predispone a, digamos, que a una destrucción de la propia glándula y, por lo tanto, a disminuir la producción del aire. Sí, claro. Entonces, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora del diagnóstico. Así es, Henry. Nosotros vamos a ir a unos mensajes institucionales corticos. Y ya volvemos más con Henry con este tema de Ophthalmología Veterinaria. Milagros, Juanchita y Junior llegaron a la casa de Clara hace dos años. Tres gatos que, sin duda, le han dado toda la felicidad y compañía. Sin embargo, uno de ellos llegó con un problema en los ojos y aquí les contamos la historia. Milagros, desde que yo la adopté, la recibí con una adherencia que tenía en el ojo del párpado a la córnea. Entonces, es como una carnosidad que empieza a cubrirle la córnea y los médicos la revisaban y me decían que sí, que es un tema que había que retirar. Pero era preocupante porque era muy chiquita. Milagros fue una gatica muy valiente, pues su recuperación al mes de su cirugía fue exitosa. Para lograr la mejoría del ojito fue una cirugía. Fue una cirugía de más o menos una hora y tuvo una recuperación mientras la anestesia más o menos de seis horas. Ella estuvo en guardería, tuvo que tener cuidados especiales, sobre todo de que no la fueran a lastimar, de echar el medicamento, de aplicar el medicamento a las horas precisas. Pero fue algo muy tranquilo. Sí, ella pues con su ojito rojo, pero todo estaba normal. Una vuelta, milagros. Dale vueltas a mamá. Se cuidó con el collar para que no hubiese contacto con los ojos, las manitas o nada. Ni los otros gatitos la fueran a lastimar. Fue muy sencillo, fue muy suave, pero sí un medicamento muy exigente en los horarios para que esta no se volviera a presentar. Porque esta enfermedad es viral. O es viral o es congénita, la transmite la mamá. Eso me explicaba el médico. Aunque el proceso para milagros fue incómodo, tuvo que adaptarse durante algún tiempo a sus nuevas condiciones. Ahora continuamos con unas gotitas, porque el color del ojo no se mantiene, queda un poco más opaco. Entonces se pierde la transparencia, pero lo más importante es que ella sigue viviendo. Gracias al buen resultado de la cirugía, milagros le hace honor a su nombre. Ya tiene una buena calidad de vida, no se choca con las cosas y puede disfrutar de su casa y cada uno de los envasos. Además, jugar con sus hermanos gatos. Y regresamos a Mascotas al Parque después de ver esta nota. ¿Qué tal, milagros? A mí me parece que milagros le hace honor a su nombre. Milagros porque le fue muy bien en esa cirugía, pero miren que ella es un ejemplo respecto al tema que tenemos hoy. Que tenía una enfermedad en el ojito, que vino con ella porque milagros es un gatito adoptado. Pero tuvo una cirugía, una recuperación algo complicada, pero después de eso, todo muy bien. Además, tuvo una propietaria que la cuidó y le dio todo, todo, todo su amor para que todo saliera muy bien. Y recuerden que yo estoy aquí en el Parque Telemedellín, todos los sábados de 9 a 1, donde podemos encontrar todas las mascotas corriendo, disfrutando, en servicios gratuitos. Y queremos invitarlos para que todos ustedes vengan aquí con familia, en amigos, con sus mascotas y disfruten de todo esto. Y se queden un ratico aquí también compartiendo con todos nosotros. Y precisamente yo estoy con Dana. Miren esta belleza. Hola, Dana, saluda, saluda. Y también tengo dos invitados aquí a mi lado. Por favor, los nombres. Jorge Areiza. Jorge, bienvenido. Y... Laura Areiza. Laura Areiza. Bueno, cuéntenme un poquito por qué les parece interesante y rico venir al Canal Parque Telemedellín. Bueno, por el esparcimiento, por el servicio que encuentra uno para la mascota, como es el corte de uñas, cepillado, desparasitación. ¿Ya han venido antes? Sí, ya hemos venido antes. ¿Son clientes felices? Demasiado, sí. Bueno, hablemos un poquito de Dana. ¿Dana cuántos años tiene? ¿Hoy qué servicios le han hecho a Dana? Bueno, Dana es una perrita que ya tiene dos años. Hoy vinimos y ya nos hicieron desparasitación. Nos hicieron también el pulir las uñas, la limpieza de los oídos y también le hicieron un baño seco. ¿Cada cuánto le hacen la desparasitación a Dana? Nosotros se la realizamos aproximadamente cada dos meses. Ajá. Porque ella también va a guardería y sale mucho al parque con otros perros, entonces preferimos prevenir cualquier parásito que pueda llegar a ingerir. ¿Y las uñas? ¿Cada cuánto se le hace a ustedes a Dana? Las uñas se las hacemos por ahí cada mes porque como ella corre mucho en agility, entonces mantiene con las uñitas más bien corticas. Claro, mejor para que no les vaya a estorbar o de pronto enredarse o alguna cosa. Exactamente. Bueno, ¿por qué es importante para Dana o cómo ven la actitud de Dana cuando disfruta de estos servicios gratuitos que tenemos aquí? Bueno, es un perro que es muy energético y entonces hay que tenerlo en movimiento y para eso tiene aquí un parque especial para mascotas. Así es. Y sí. ¿Y es buiciosa? Es que le vamos a contar a los televidentes, Dana, por qué está tan desesperada. Porque Dana está viendo atrás unos perros y quiere ir a jugar con ellos, entonces claro, apenas le dijeron entrevista y te tienes que quedar quieta. Dana y mismo, no, yo no me quiero quedar quieta, quiero ir a jugar con todos mis animalitos amigos que están aquí hoy en este Parque Telemedellín. Entonces miren qué rico, gracias por haber estado con nosotros, gracias por disfrutar de todos estos servicios, de venir aquí al canal Parque Telemedellín. Yo voy a seguir aquí con un tema que estamos hablando hoy que es oftalmología veterinaria. Les agradecemos que estén muy bien y los invitamos a que se hagan conectados con el programa de lunes a viernes 10 y media. Bueno, vamos a seguir aquí con Henry hablando de oftalmología. Bueno, Henry, vimos también en la nota que teníamos preparados para los televidentes precisamente eso. Era un gato que tenía un problema en un ojo, el gato es adoptado, entonces no sabemos muy bien de dónde vino ese problema, pero pues tuvo su cirugía y la cirugía salió perfecta y todo se pudo organizar. Entonces nosotros continuamos aquí con nuestro tema. ¿Cómo se determina el diagnóstico de las enfermedades? Depende, depende de la patología, porque hay pruebas muy específicas como para el test de Chirmer, para el diagnóstico de ojo seco, las test de fluorescidina para el diagnóstico de úlceras corneales, pruebas, ayudas diagnósticas como las tensiones de rosa, de bengala y verde de lisamina, me ayudan como a determinar de pronto la presencia de queratitis herpética en gatos, la electroretinografía para mirar la funcionalidad retiniana en las mascotas, la tonometría para medir la presión intraocular, ecografías, tomografías, o sea, hay un sinfín de pruebas diagnósticas. Y hay un montón de nombres que yo creo, Henry, que todos los clientes quedaron como, ¿qué es eso? Entonces, por eso es muy importante acudir al veterinario, sobre todo cuando tienen problemas de ojos, que uno puede observar esto en la casa, entonces decir, ¿a dónde el oftalmóloco? Que él, además allá nos traduce todas estas palabras aquí raras, pero allá nos dice, es esto, en palabras normales, y puede tener tratamiento si usted lo coge a tiempo, porque recuerde, lo más importante de este programa también, además de enseñarles temas, es el cuidado de los animales, y eso, Henry, es muy importante, que si la gente va a tener una mascota, un animal de compañía, esté consciente con todos los cuidados que debe tener esta, ¿cierto? Henry, ¿todas las enfermedades tienen tratamiento o solo algunas? Algunas, por ejemplo, hay unas que, por ejemplo, una atrofia de retina progresiva, en el cual es un paciente que lentamente va a ir en un deterioro visual, debido a una no función ya de sus células, entonces en algún momento la mascota va a perder completamente la visión, y eso sí no va a tener una cura, mientras que hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo un ojo seco, que aunque no se puede curar, pero sí va a tener entonces un manejo terapéutico, y por lo tanto llevar una vida tranquila, y hay otros, como por ejemplo una búlcera corneal, que sí ya entonces es evitar ciertas cosillas, como para favorecer el proceso de cicatrización y una cura completa. Perfecto, Henry, vamos a ir a unos cortes de mensajes institucionales, y regresamos en un momentico con este tema. Estás viendo Mascotas al Parque. Clara quería tener una mascota. Investigando con sus amigos y familiares, si lo mejor para ella sería un gato o un perro, por sus múltiples ocupaciones, el gato con su vida un poco más independiente sería ideal para ella. Llamo a mi hermano y le digo, oiga, yo quiero un gato, pero yo quiero un gato de raza, a él le gustan mucho los animales, y él me dice, listo, yo se lo consigo. Entonces, perfecto, me dijo, como al mes y medio, ya tengo su gato, me mandó una foto de un gato hermosísimo. Cuando me voy para Bucaramanga, a recoger mi gato hermoso, me entregan a Milagros. Milagros es una gatica adoptada, es una gatica criolla, y es una gatica que viene con enfermedades, tenía enfermedades en la piel, fue una gatica que nació y la botaron. Aunque Clara había sido muy enfática en que quería tener un gato de raza, su hermano sabía que adoptar sería la mejor opción. Cuando yo veo esos gaticos, que de verdad eran muy feitos, o sea, estaban muy maltrataditos, y ahí arranqué mi vida con Milagros. Milagros ya estamos juntas hace dos años, a los tres meses no quería dejarla sola, entonces Milagros tuvo una hermanita que nacieron a la vez, y me traje a Juanchita. Entonces Juanchita llegó cuando Milagros ya tenía tres meses, y empezaron a compartir las dos gaticas y feliz, me cambiaron la vida totalmente. Definitivamente le cambiaron su vida. Clara pasó de ser una mujer psicorrígida, en el orden y la limpieza, a disfrutar de tener pelos en su ropa, por cargar a sus dos gatos, y darles mucho amor. Le doy un beso a mi mamá, que tú le das besos. Viaja con ellas, las cuida, les brinda todo lo que puede, además de protección. Sin embargo, esta historia no termina aquí. Al año decido adoptar otro gatito, pero ya macho, Junior. Voy, recojo a Junior, y bueno, aquí estamos los tres. Pienso que ese es un paquete completo cuando tú adoptas, porque los recibes con todo lo que vengan. Ahora Clara desarrolló una sensibilidad inmensa por los animales. Los ama, les agradece y vive feliz. Y si usted es como Clara y nos quiere compartir alguna historia porque su mascota es especial o simplemente invitarnos a su casa para que le grabemos a su animal de compañía, nos puede escribir a mascotasalparque arroba telemedellín.tv y por supuesto allá estaremos. Porque como Clara desarrolló un amor especial por los animales como lo veíamos. Por eso para ella adoptar fue lo principal. Y al principio, Henry, aquí estamos con nuestro invitado el día de hoy que es veterinario especialista en oftalmología, pero le estoy contando a Henry un poco sobre la nota. Ella al principio quería un gato de raza. Y ella decía, no, yo quiero un gato de raza. Y no. Y el hermano dijo, no, yo le voy a llevar este criollito porque además tienen todas las posibilidades para darle mucho amor y una buena familia. Y así fue la historia. Entonces, qué rico que todos hagamos como Clara, ¿cierto? Si le podemos dar un gato o a un perro o a un animal de compañía. Un hogar, pues, maravilloso. Bueno, Henry, continuemos con nuestro tema de hoy. ¿Cómo se determina el diagnóstico entonces de una enfermedad? Ya lo habíamos dicho antes de ir a ver la nota. Y, por ejemplo, ¿cómo debo hacer en la casa si mi mascota tiene un poco acá como de manchas? O, ¿cómo se dice, segrega como mucho? ¿Cómo lo puedo limpiar correctamente? Bueno, hay productos comerciales de uso veterinario, como por ejemplo, pues, el brillo, brillo solución. Sí. O el sin spot, que son moléculas que me ayudan a limpiar constantemente. Entonces, es la grisa, digamos que esa marca que me deja la lágrima. Ajá. Pero también se hiciera muy bueno entonces saber si hay algún tipo de obstrucción en la vida. Ah, claro. O si hay algo que me esté generando que aumente más la producción de la lágrima. Y así entonces mirar a ver si comenzamos a realizar entonces el manejo respectivo. ¿Esto es un mito o es una realidad? Hay perros, por ejemplo, los blancos, que se empiezan a manchar. ¿Es correcto coger un algodoncito, mojarlo, remojarlo en un poquito de agua tibia y limpiarlo? ¿Podría ayudar con las manchas o es un mito o es una realidad? No, puede ayudar un poquito. Sí. Lo ideal es que no sea precisamente con un algodoncito, sino de pronto con una gasita blanda. Ah, perfecto. Gaza mejor porque el algodón suelta pelusitas y entonces podemos afectar el ojo. Y una de esas gasitas blandas. Ajá. Henry, ¿hay enfermedades de los animales, de las mascotas, que son parecidas a las de los humanos o iguales? ¿O definitivamente hay unas diferentes? No, sí hay muchas enfermedades oculares, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, que son iguales. Realmente que pronto pueden variar en ciertas cosillas, pero siempre van a tener entonces una, digamos que una sintomatología muy similar y un desarrollo muy similar. Ajá. Vamos a ir a ver un video, Henry, de David Gómez, Zafarrancho, que nos comparte por qué la mascota para él es especial. Porque aquí tenemos esta sección. Hola mi gente de Mascotas al Parque, yo soy David, el vocalista de Zafarrancho, y aquí mi compañía de Bobo Neto, mi hijo, mi parcero, una mascota muy especial. Hay algo de él que me parece bien chistoso y es que la sala de ensayo de Zafarrancho, mi agrupación musical, está en mi casa. Todos llegan, los integrantes a su silla se ubican y él cuando todo el mundo está llegando al ensayo también corre a buscar su silla y se sienta como si fuera el ensayo. Es un personaje muy gracioso, él es de Zafarrancho también, pero una anécdota en especial que me causó mucha gracia es cuando yo estaba de viaje a Bogotá. Hice una videollamada para ver cómo la estaban pasando en el ensayo todos o a ver quién no estaba dentro del ensayo para jalarles las orejas. Y cuando se conecta la llamada, él sale corriendo de la sala y se sienta en su silla dentro del ensayo como para que no lo fueran a pillar fuera de lugar. Él es Moneto, yo soy David de Zafarrancho. Mascotas al Parque, los queremos. David, también te queremos. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia de tu mascota porque es especial. Entonces, Henry, continuamos. Hablemos un poco qué es las cataratas. Las cataratas son un cambio en la transparencia del lente intraocular o del cristalino. Las cataratas, ese cambio habitualmente se observa como una opacidad blanca en el fondo. O sea, el propietario dice, no, es que mi perro un momentico a otro ya se le dejó como blanco. Ajá. Y que habitualmente se observa un poquitico más en las noches. Entonces, eso es una catarata y que generalmente realizan pérdidas de capacidad visual en la mascota. Total. Depende del grado de madurez de la catarata. Si es una catarata en sus fases iniciales, pues no hay una pérdida de la capacidad visual. Pero si ya está completamente madura, sí. Para las cataratas hay cirugía. Sí. Y cuando se realiza la cirugía, ¿puede quedar totalmente bien? Depende. ¿Por qué? Porque en cataratas muy viejas empieza un proceso a nivel del fondo de hoja, a nivel de retina, un proceso de atrofia y deja de funcionar. O sea, el hecho de que se retire la catarata en una retina ya atrofiada no va a significar que va a recuperar capacidad visual. Henry, qué tema tan interesante. Siempre recuerden ustedes, televidentes, observar mucho a su animal de compañía, a su mascota. Y si presenta alguna de las cosas que nos dijo nuestro experto hoy en veterinaria, veterinaria especialista en oftalmología, así es, veterinaria especialista. Entonces, inmediatamente deben ir para prevenir algunas de las enfermedades que pueden ser más adelante graves. Hasta aquí llegamos con Mascotas al Parque. Y recuerden ustedes visitarnos todos los sábados de 9 a 1 aquí en el Canal Parque Telemedellín. Y también ver nuestro programa todos los días de 10 y media de la mañana a 11 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros. Recuerden, mascotasalparque.com.arroba.telemedellín.tv. Lo que quieran. Gracias. 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 Gracias.